Hola a todos. Hola Ingeniera Claudia, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, con nosotros también la Ingeniera Claudia Ponte, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad Santandería de Ingenieros. Bueno, a todos muy bienvenidos en esta tarde de hoy, presentando unas excusas por la inasistencia o por lo menos en estos primeros minutos del Presidente del Ingeniero Luis Eugenio. Vamos a dar inicio a esta jornada de Café con Ingenieros. Antes de dar algunos datos que me gustaría exponer de la hoja de vida del Ingeniero Juan Hernando Cuyana, quien nos acompaña hoy como expositor, quiero ceder la palabra al Ingeniero Carlos. Hola, ¿cómo estás? Ahí se oye a Carlos Gregorio. Sí, pero la Dirección Ejecutiva se congeló. Pero la misión principal no entra. Volví, volví. Estás con eco, eco, eco. Aló. Ya, Pablo, ya. ¿Me escuchan perfectamente? Sí, ya. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Estaba saludando. A todos, muy bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. No sé si me alcanzaron a escuchar, pero les mencionaba que antes no me escucharon nada. Sí, sí, la primera parte. Ah, bueno, entonces, antes de dar unas breves palabras y unas resumen o apuntes sobre la hoja de vida de nuestro expositor en esta tarde, el Ingeniero Juan Hernando Cuyana, me gustaría cederle la palabra al Ingeniero Carlos Gregorio Yepes Maya, para que nos dé un saludo de bienvenida, el Ingeniero Carlos Gregorio es representante de los expresidentes ante la Junta Directiva y en esta versión de Café de Ingenieros, por parte de ellos, de los expresidentes, son los organizadores. Muy bienvenidos a todos nuestros socios e invitados que nos acompañan. Y, pues, Ingeniero Carlos, deseo la palabra. Muchas gracias, Paula. Bueno, buenas tardes para todos nuestros compañeros, colegas y amigos. En primer lugar, Juan Hernando, muchísimas gracias por habernos aceptado esta cordial invitación que le hacíamos para que nos contara un poco sobre cuál es el panorama de Santander en estos momentos frente a la competitividad. Quiero expresarle un saludo muy especial de Vic. Eugenio Prada, nuestro presidente y la Junta Directiva, por acompañarnos en este Café con Ingenieros. No siendo más por ahora y pasando a presentar unos datos de la hoja de vida de Juan Hernando, le dejo a Paula para que muy rápidamente demos los datos y comencemos con la exposición del Ingeniero Juan Hernando. Muchas gracias, Juan Hernando. Gracias, Ingeniero Carlos. Bueno, expresando nuevamente un saludo a todos nuestros socios, a la vicepresidenta, la Ingeniera Claudia Ponte, que nos acompañan aquí, a nuestros invitados, a los estudiantes también que están conectados. Le damos una bienvenida al Ingeniero Juan Hernando. Y les quería comentar algunos datos de su hoja de vida, un resumen de ella. Ingeniero Juan Hernando es ingeniero industrial, con maestría en Administración de Empresas, es magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Cuenta con experiencia laboral en el sector gremial, como gerente de la ANDI Santander, y actualmente es el director de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Santander. Además, ha trabajado en temas como políticas públicas, dinámica del sector empresarial, relacionamiento con grupos de interés estratégicos como comunidades, autoridades, proveedores, instituciones del sector privado, público y académico. A lo largo de su trayectoria profesional, ha tenido la posibilidad de gestionar iniciativas y necesidades sociales, ambientales y económicas del sector empresarial, para buscar alineación con los planes de desarrollo y de competitividad de la región. Gracias, ingeniero Juan Hernando. Me sumo a la bienvenida, el agradecimiento del ingeniero Carlos Yepes y el auditorio suyo. Muchas gracias. Muchas gracias por esa bienvenida y al doctor, al ingeniero Carlos Yepes y al ingeniero Luis Eugenio Prada, también un agradecimiento muy especial, también la ingeniera Claudia Aponte, por invitarme a este importante espacio que he asistido a unos cuantos cafés con ingenieros, porque realmente celebro que se aborden temas de interés en estos espacios y que se puedan generar estas discusiones entre amigos y colegas sobre los temas relevantes del departamento, de manera que para mí es un honor poder estar acá en medio de tantas personas que han trabajado de manera desinteresada por el departamento de Santander, muchos colegas gremiales, no solo en esta etapa en la que he estado en la Comisión Regional de Competitividad, sino que desde la ANDI venimos siendo compañeros de luchas en varios proyectos estratégicos, muchos de ellos viales, que son sin duda fundamentales para la competitividad del departamento. Pues como el título de la presentación lo dice, vamos a hablar sobre el panorama de Santander en materia de competitividad en este año. Yo por lo general empiezo un poco explicando de qué es la Comisión Regional de Competitividad, porque probablemente no muchos sepan qué es la Comisión Regional de Competitividad, a pesar de que existe ya desde hace varios años, pero es importante aclarar de manera muy rápida que la Comisión Regional de Competitividad hace parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación que preside el presidente de la República. Las comisiones son esa interlocución entre la nación y la región para aterrizar todas las políticas en materia de competitividad, de emprendimiento, innovación, y en los territorios, es decir, los 32 departamentos de Colombia cuentan con comisiones regionales de competitividad y son las que articulan los esfuerzos del Estado, de las empresas y la academia para resolver de manera coordinada y articulada los desafíos en materia de competitividad. Nosotros, de alguna manera, desde la Comisión generamos la visión del territorio, tenemos un plan regional de competitividad e innovación que es la hoja de ruta al 2030 y que define los pilares que se consideran y que son fundamentales para que el departamento siga siendo un departamento competitivo. Estos fueron unos ejercicios que se construyeron de manera colaborativa con distintos grupos de interés del sector privado, público y académico. Y también tenemos una herramienta que es la agenda departamental de competitividad e innovación que contiene algunos proyectos estratégicos en unas apuestas productivas priorizadas y que lo que permiten en estos proyectos es cerrar brechas en materia de competitividad nuevamente para que el departamento sea más competitivo e innovador. De manera que eso es la comisión. Yo soy el director de la comisión, como ya lo vieron en la presentación, y según un decreto presidencial reciente, el que preside la comisión es el gobernador del departamento y está compuesta por gremios. Entre esos, hay tres lugares para los gremios, hay lugares para los rectores de las universidades públicas y privadas, hay lugar para alcaldes de distintas provincias, empresarios, inclusive hay un puesto para sindicatos en esta comisión regional. En total, la asamblea la componen 40 instituciones que se van rotando con unos periodos de tiempo definidos. Digamos que así es que opera la comisión regional de competitividad en este departamento, de acuerdo también a unos decretos, como les mencionaba, presidenciales. Tenemos distintos espacios de articulación y lo que nosotros hacemos es motivar espacios de diálogo constructivo para resolver varios temas. Tenemos unas mesas temáticas, como pueden ver en la diapositiva. Voy a poner aquí el puntero láser para hacer referencia a estos temas. Tenemos varias mesas. Entre esas, una mesa específica de enseñanza, tecnología e innovación que nos ha permitido estructurar proyectos que han sido elegibles en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Tenemos una mesa de internacionalización en la que participan distintos actores como ProColombia, la gobernación, el BASC, la ANDI y algunos actores que están interesados en promover las exportaciones en el departamento, la atracción de inversión extranjera y la promoción de región, básicamente. Tenemos también por decreto una mesa que es la mesa de innovación agroindustrial en donde esta está presidida por la gobernación de Santander, pero nosotros somos la Secretaría Técnica. Otra mesa de economía circular para promover proyectos alrededor de este tema. Una mesa que se da como coyuntura de este gobierno, el Ministerio de Cultura, una mesa de economía naranja. Y una mesa que es coordinada también por el Ministerio de Transporte, que es la Alianza Logística Regional, desde la cual promovemos, pues obviamente, todos estos temas alrededor de logística y algunas cosas de infraestructura y un tema de capital humano. Además de eso, lo que estamos es llevando la articulación, llevando espacios de diálogo a las distintas provincias, porque desafortunadamente en los otros espacios del territorio, en donde hay grandes oportunidades para que Santander se vuelva más competitivo, pues no se daban estos espacios de diálogo, de manera que tenemos unas mesas de competitividad en todas las provincias del territorio y algunos espacios como el Comité de Universidad de Empresa Estado, que probablemente algunos de ustedes han oído, y al cual quiero aprovechar para invitarlos a todas las sesiones si les interesan estos temas que lo hacemos los últimos viernes de cada mes. Hoy en día se conectan entre 70 y 80 personas a estas sesiones, meses mensuales, en donde permanentemente estamos abordando temas de ciencia, tecnología, de innovación, de competitividad en general. Esta pregunta pareciera obvia, pero es importante dejar claro cómo se visualiza al menos la competitividad desde la comisión y al final esto es como un territorio, porque al final uno cuando habla de competitividad puede hablar de Pepsi contra Coca-Cola, cómo compiten dos empresas por un mercado, pero además cuando se habla de competitividad de los territorios es distinto, es cómo logramos que un territorio pueda generar bien esos servicios precisamente para compartir en mercados globalizados, mejorando las condiciones de ingresos de las personas y a su vez la calidad de vida de la población. Y esto tiene que ver con los factores habilitantes que condicionan de alguna manera el desarrollo del sector empresarial, como esa infraestructura, recursos humanos, ciencia, tecnología, innovación y productividad. De manera que esto es importante para que enmarcar un poco la discusión sobre cómo se mide un territorio en materia de competitividad versus otro y ya vamos a entrar mucho más en detalle. Y sobre esa base yo invito obviamente a que generemos una discusión porque lo que les voy a mostrar acá son todos datos duros. Digamos que no hay ningún dato que esté fundamentado en percepciones ni en especulación, sino que todo está basado en datos duros. A nivel mundial existe un índice que es el índice global de competitividad que lo hace el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial pues tiene una metodología definida y Colombia en la versión más reciente de competitividad es el país 57, como podemos ver en la gráfica que está en la pantalla, entre 141. Digamos que nosotros por lo general hemos estado en los puestos 68, 57, estamos ahí como en un rango, digamos, medio en materia de competitividad y este índice mide unos factores que son generales, como lo podemos ver acá en la gráfica, pues mide, digamos, el tema de condiciones habilitantes, capital humano, mercado, ecosistemas de innovación y a su vez mide unos pilares específicos. Esos pilares están compuestos a su vez por unos indicadores, pero acá no vamos a entrar en detalle, simplemente quiero mostrarles que Colombia tiene, digamos, una posición 57 en el índice general, en otros pilares como el de instituciones ya pueden ver que no nos va muy bien, ustedes entenderán, digamos, qué tipo de variables se miden ahí asociados con temas de transparencia, de eficiencia de los gobiernos y pues efectivamente no nos va muy bien. En el tema de infraestructura estamos de 81 entre 141, es decir, que tampoco estamos en una posición privilegiada. En temas de adopción de tecnologías estamos de 87 en 041. En un tema de estabilidad macroeconómica probablemente nos vaya mucho mejor por todas las políticas económicas que han permitido tal vez controlar la inflación, tasas de cambio y demás. En el tema de salud, que es una discusión que se está dando ahorita en el marco de la coyuntura política, que es el tema de salud, pues nos va muy bien, de hecho es el pilar en el que mejor nos va. En temas de habilidades que tienen que ver con capital humano no estamos tan bien, esto mide el resultado de la prueba PISA, varias otras variables. Y el tema de mercados, digamos que obtenemos buenas posiciones en el mercado, en el tema de sistema financiero, en el tamaño del mercado y en los temas de innovación también en algunas u otras buenas posiciones. Simplemente lo que quería mostrar acá es que hay una metodología y a nivel Colombia, el Consejo Privado de Competitividad, que es una institución anteriormente liderada por la doctora Rosario Córdoba, hoy por la doctora May Huasca, y que está compuesto obviamente por empresas muy grandes en Colombia, adopta, digamos, esa metodología y hace un índice, que es el índice departamental de competitividad, que ya vamos a ver, y de alguna manera hace ciertos ajustes a esta metodología del Foro Económico Mundial y trae, aterrizamos, estas mediciones al territorio. Simplemente estos son datos que probablemente ustedes ya sepan, yo no me voy a detener acá mucho, pero recientemente salió los aportes de la economía del Departamento de Producto Interno Bruto a nivel nacional y seguimos siendo la cuarta economía más importante del país, con una participación del 6.2%, a pesar de haber tenido una caída, digamos, obviamente histórica por el tema de pandemia entre el periodo 2019 y 2020, pero seguimos siendo una economía, digamos, importante en materia de Producto Interno Bruto y creo que eso vale la pena resaltarlo porque además ya vamos a ver las posiciones están muy asociadas a esta participación en el tema económico sin que necesariamente, quiere decir que el que más le aporte a la economía sea una región competitiva y eso lo vamos a ver. Digamos, simplemente para mostrar uno de los sectores más importantes del territorio santandereano, pues tenemos el tema de industria, obviamente la industria petrolera, casi que podríamos decir que el 80% de esto está alrededor de la industria petrolera, es un tema pues obviamente relevante, todos conocemos la historia del departamento y gran parte de este tema se le debe al tema de la industria petrolera, obviamente está el tema del sector, de administración pública, el tema agro también sigue marcando bastante en el sector, en la economía y actividades inmobiliaria de la industria petrolera, pues sabemos también que es una apuesta productiva fundamental, pues el tema también de servicios, si se cubriera de manera global y también, digamos, también tiene un buen impacto en la economía santandereana. En materia de exportaciones, y esto es con cierre al 2021, digamos que Santander ha venido tomando fuerzas porque históricamente, a pesar de estar entre el 6 y 7% del aporte general al Producto Interno Bruto, Santander casi que no llegaba ni al 1% de las exportaciones totales del país, algo que no corresponde, digamos, con el aporte económico, lo que siempre se ha dicho es que Santander es un departamento que ha atendido el mercado interno, salvo por las relaciones que se tuvieron con Venezuela, pues que era un mercado natural por la cercanía y demás y que después de 2008, 2009, cuando cierran las fronteras, pues al final nos dio un sacudón muy fuerte y nos obligó a mirar, a poner los ojos en otros mercados y a entender que hay mercados mucho más sofisticados que requieren de productos sofisticados y obviamente a implementar en las empresas varios sistemas de productividad y innovación para poder competir en mercados internos. Acá hay una cifra importante y es el crecimiento que ha habido en las exportaciones totales entre el 2020 y 2021, obviamente se da en el marco de la pandemia, pero Colombia ha venido ganando un porcentaje en la participación de exportaciones totales, a pesar de seguir siendo el 2% de las exportaciones totales. Aquí en la Cámara de Comercio se mide extrayendo, digamos, las exportaciones no mineral energéticas que también tienen un aumento bien importante, de manera que no todo se le debe atribuir a las variaciones de los precios del petróleo o a la variación del precio del dólar, sino que sí efectivamente varias empresas han venido haciendo esfuerzos por poner mercados, sus productos en mercados internacionales y eso dice mucho de la economía y del desarrollo en Santander. Y excluyendo petróleo y sucio de derivados, digamos, es una cifra muy similar, pero acá en la Cámara se hacen las dos mediciones para dejar claro y tal vez no atribuirle todas las victorias al sector petrolero que marca mucho. Y aquí simplemente de manera muy rápida a ver cuáles son los mercados más naturales, importantes, Estados Unidos, México, Alemania, pero sí le pareciera uno raro, hay productos que llegan a Egipto, Finlandia, Bélgica, Chile y otros países a nivel global. De manera que esto es como para mostrar un perfil muy conciso y concreto de Santander. Santander. Algunos factores estratégicos, pues todos sabemos que tenemos, digamos, que el mismo territorio santandereano nos ofrece la posibilidad de ser competitivos porque tenemos, así como nos ofrece posibilidad de ser competitivos, también nos plantea unos desafíos, ¿no? En materia vial, pues obviamente nos plantea unos desafíos serios, digamos, por todas las montañas que tiene el territorio, pero tenemos distintos climas que nos permite también tener acceso pues a un río fundamental y creemos que la variación y la ubicación estratégica del territorio es un aspecto fundamental para la competitividad. Aquí, esto es un concepto que hemos venido promoviendo con distintos gremios, incluido a la sociedad santandereana, en distintas discusiones que se han dado y es que Santander debe ser el corazón de Colombia. No solo porque si uno hiciera un ejercicio imaginario de dónde ponerle un corazón a Colombia tendría que estar donde está Santander, sino porque es el territorio que está atravesado por las principales arterias viales, fluviales y férreas del país. De manera que casi que todo debe atravesar por Santander, conectar el centro del país con el Caribe, con el mercado venezolano, los llanos con el Pacífico, con Antioquia, todo debe pasar por ahí y pues atraviesa el río Magdalena, la vía férrea, dorada Chiriguaná, la troncal del Magdalena, la troncal central, la troncal central del norte, la ruta del cacao y distintas vías que son estratégicas para el país. Y con este mensaje de decir Santander, corazón de Colombia, pues lo que queremos decirle al gobierno nacional es que cualquier inversión que se haga en el corazón, cualquier bypass que se ponga en este territorio va a hacer que se bombee más competitividad y desarrollo logístico en el departamento. Porque además ya vamos a ver con cifras, una de las desafíos más grandes que tenemos en materia de competitividad está asociado precisamente con estos temas de vías e infraestructura, del cual pues obviamente se habla en el marco de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Algunos factores que conocemos todos pero que a veces se nos olvidan, porque creo que esta charla, cuando yo la doy, tal vez salgo contento cuando la gente dice, oiga, efectivamente tenemos con qué ser competitivos, tenemos los recursos, tenemos los medios, nos hace falta muchas cosas sin duda porque obviamente todo el territorio colombiano tiene sus fortalezas y sus desafíos, pero en Santander tenemos cosas que nos hacen diferentes y que tenemos que seguirlas aprovechando de manera articulada y coordinada para seguir estando en los puestos que ya vamos a ver más adelante. Pues tenemos obviamente el Centro de Innovación, Tecnología, ICP, Ecopetrol, esto va a ser fundamental en el marco de lo que ya se está hablando de la transición energética, de cómo vamos a empezar a reemplazar de alguna manera toda la energía que se genera por el petróleo, siendo un departamento petrolero, pues nosotros lo que estamos haciendo es un llamado a que Santander se convierta en el centro de la transición energética, pero para eso tenemos que tener no solo el ICP, sino distintas capacidades desde distintos puntos de vista del sector empresarial para poder meternos en estos temas de transición energética, de hidrógeno, de todo lo que implica las tendencias que se están dando alrededor de la generación de energía y cómo se habla ya de la vida definida de petróleo en unos años, unos hablan de 15, 20, otros 30, no lo sabremos, pero lo cierto es que sí debemos empezar a pensar de qué manera vamos a aprovechar lo que tenemos actualmente para apalancar la ciencia, tecnología e innovación que nos permite dar una transición hacia lo que viene en el futuro. Tenemos recientemente esta instalación en lo que fue el edificio de Copetrol hace unos años, para los que tenemos memoria, todos le decimos donde era y cerra anteriormente, efectivamente este ya es un edificio hoy que se llama Se Emprende, Se Innova, que es un centro de innovación en el que está presente el IMU por parte de la alcaldía, el SENA con el parque tecnológico, el Instituto Colombiano de Petróleos también tiene sus instalaciones, universidades como la UCC y hay ya distintas empresas y acá se está formando un tema muy importante que es todos los temas alrededor de ciencia, tecnología e innovación que son necesarios para ser mucho más competitivo. Sobra decir que en Santander tenemos universidades muy fuertes, obviamente, como la UIS y tenemos 19 instituciones de educación superior en el territorio santandereano y eso nos hace diferentes a todos los territorios. No todos los territorios tienen, no solo 19 instituciones de educación superior en el territorio, sino de las cuales 6 son acreditadas de alta calidad y esto de alguna manera tenemos que seguir potenciándolo porque sin gente no vamos a poder seguir creciendo en materia de competitividad. Obviamente tenemos unos sectores característicos, esto ya lo revisaremos, tenemos avícolas, sector cacao, temas de palma, café, turismo y al final pues esta economía tan variada a veces nos dificulta tal vez priorizar sectores porque todos los sectores son significativos y a veces también hay decisiones estratégicas que implican la renuncia a ciertas cosas, pero a nosotros nos cuesta renunciar porque todo de alguna manera es fundamental y debemos seguir trabajando. Lo importante es acá que trabajemos de manera articulada y alineada para hacer un departamento más competitivo. Aquí ya voy a entrar un poco en el tema del índice departamental de competitividad. Aquí tenemos la estructura de este pilar que como les decía, de alguna manera se adapta al territorio colombiano, un índice que se usa a nivel global, pero pues que tiene unas similitudes, como ya lo verán, acá también se miden unos factores que son importantes, uno de condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y un ecosistema innovador y acá también se miden unos pilares, algunos similares, otros son distintos como el tema de instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías, sostenibilidad ambiental, salud, educación básica y media, educación superior y formación para el trabajo, entorno para los negocios, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado, sofisticación y diversificación e innovación y dinámica empresarial. Esa es la estructura que definió, que está vigente hasta el momento y cuando a mí me llamó Luis Eugenio para decirme que diera esta charla, yo le dije, si pudiéramos esperar hasta abril, porque al final en abril sale la versión 2021-2022 de este índice, pues hubiera sido también ideal para mostrar unas cifras tal vez un poco más actualizadas, pero me dijo, no, hagámosla y obviamente me pongo a disposición, ingeniero Yepes y todos los que están acá, que cuando salga el nuevo índice podamos, si quieren, en este mismo espacio o en otro, hacer una charla para mirar en qué nos va bien, en qué nos va mal y cómo podemos enfocar esfuerzos articulados para resolver estos índices, porque al final es importante estarse midiendo para saber en dónde hay potencialidades y en dónde hay desafíos. Este índice también, digamos que mide en este eje X el puntaje del índice departamental de competitividad contra en el eje Y un PIB per cápita y lo que podemos ver es que a mayor puntaje en el índice departamental de competitividad, efectivamente, hay mejores ingresos PIB per cápita. Santander está ubicado en una posición, digamos, por encima de la media que traza esta línea, con un puntaje que ya vamos a ver, pero pues acá podemos ver que nos supera Antioquia, Valle, pero tenemos un PIB per cápita mayor, por ejemplo, que departamentos en donde estamos casi que en la misma posición, y eso habla muy bien del departamento, otros departamentos que no obtienen nuevamente, digamos, una posición favorable en el índice como Casanare y Meta si tienen un PIB per cápita. Lo que les decía, no necesariamente quiere decir que a mayores ingresos o mayor producto interno bruto, que es la medida del éxito actualmente, se determinen los niveles de competitividad. Y creo que esta discusión de seguir midiendo el éxito de un país con el GDP o con el PIB está casi que ya mandada a recoger en varios escenarios donde se hablan con temas asociados a sostenibilidad y demás, en donde no solo se trata de generar ingresos, sino también de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los territorios. Aquí, por el contrario, también se muestra que, pues, aquí también es una medida inversa, pero se muestra que a mayor puntaje en el IDC también hay menores niveles de pobreza. Digamos, eso también es importante tenerlo en cuenta. Por acá se encuentra Valle, Santander, Antioquia, y podemos ver que Bichada tiene unos niveles de pobreza multidimensional altos y, pues, que obtiene unos puntajes muy bajos en el IDC. De manera que esto demuestra que el índice departamental de competitividad es una herramienta valiosa. Santander es el cuarto departamento más competitivo de Colombia. Digamos, es una posición muy favorable. Estamos después, nos gana primero Bogotá, Antioquia, y Valle del Cauca, que nos ganó por una nariz, por unos decimales que siguen después del 636. Y, pues, nos sigue, nos está persiguiendo, digamos, Rizaralda, Atlántico, Caldas y Cundinamarca. Uno puede ver que, digamos, varias cosas en esta gráfica. Primero, que hay una brecha inmensa entre Bogotá y otros departamentos del país. Digamos que eso no es algo muy favorable. Obviamente, las brechas territoriales en Colombia son inmensas. Ya se imaginarán los niveles de calidad de vida que hay en Bogotá versus lo que hay en Bichada. El simple hecho de la probabilidad de nacer en Bogotá es mucho mayor que la probabilidad de nacer en el Bichada. Y de ahí el destino de las vidas de las personas que nacen por suerte en unos territorios o por mala suerte, tal vez, en otros. El otro tema que se puede ver en esta gráfica es que, si bien Bogotá es el primero con un puntaje de 8.33, los que le siguen casi que están pasando el examen rajándose. Recordemos que en la universidad tocaba sacar tres para pasar los exámenes en el colegio seis. Y solo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete departamentos pasarían el examen en la calificación de uno sobre diez y el resto se rajan. De manera que eso, y pues casi que cinco o seis pasan casi que rajándose, pasan raspando, como decíamos anteriormente, el examen. Y eso, por un lado, lo que demuestra es que todavía hay mucho camino por recorrer en materia de competitividad, inclusive midiéndose internamente. Entonces, nosotros podemos sentirnos muy orgullosos de ser el cuarto departamento más competitivo, pero hay que recordar que somos el cuarto departamento más competitivo de un país que es, a su vez, el 57º, país más competitivo a nivel global. Y así está esto que les estoy mencionando para que lo tengamos en cuenta con las próximas, con las variables que vamos a estar viendo a continuación. Aquí no me voy a detener, simplemente históricamente Santander ha estado entre los puestos tres y cuatro. A veces hacen algunos cambios de metodología, y entonces por eso van a ver acá unos saltos en donde no permiten que se haga una medición continua por los cambios metodológicos, pero lo que hacen es que, por ejemplo, en el año 2009 hicieron una regresión de un año, y en el año 2020 hicieron una regresión de dos años como para tener puntos de comparación. Lo que podemos ver es que Santander siempre ha estado, independientemente de las metodologías de los índices, en una posición favorable entre cuatro y tres, con unos puntajes que también ha estado alrededor de 6 y 6.4%. En distintos pilares, lo que podemos ver en este mapa, digamos, de telaraña es que Santander le va bien en materia de sofisticación y diversificación, en temas de adopción TIC, y digamos que tenemos varios desafíos en materia de sistemas financieros, pero si nos comparamos con otros departamentos, con el primer lugar que es Bogotá, por ejemplo, podemos ver una brecha inmensa en materia de innovación y dinámica empresarial, empezando por aquí, un tema muy, una brecha gigante, en materia de infraestructura también nos va muy mal, tal vez le ganamos en materia de sostenibilidad ambiental a Bogotá, pero seguimos teniendo brechas en todos los pilares, miremos el tema del sistema financiero, tamaño del mercado y demás. Con Antioquia también seguimos teniendo brechas en sofisticación y diversificación, ya vamos a ver qué variables se miden acá, le ganamos en sostenibilidad ambiental y tenemos también, digamos, desafíos en educación superior y capacitación que nos va, inclusive casi que, digamos, miremos acá que decían que Medellín era la ciudad más educada del país, pues esto demuestra que en términos de educación básica y media, Santander tiene una fortaleza en cuanto a Antioquia se refiere. Y podemos ver contra el Valle del Cauca, este es como el comparativo con los tres departamentos que tenemos y que nos miden. Y quienes nos están persiguiendo son Atlántico, Caldas y Risaralda, digamos que podemos ver que es mucho más similar el panorama con algunas diferencias, por ejemplo, el tema de sofisticación y diversificación que tiene que ver con la diversificación de mercados, destino a exportación y de su canasta exportadora. Entonces, esto sigue siendo un desafío, es decir, la internacionalización sigue siendo un desafío. En términos generales, podríamos decir que Santander tiene unos desafíos y que todos están asociados con, y digamos, el tema de internacionalización que está asociado con sofisticación y diversificación es un desafío. El tema de infraestructura sigue siendo un desafío. Miremos, por ejemplo, con Atlántico, le va mejor a Caldas, le va mejor, solo le ganamos a Risaralda con estos. El tema de infraestructura es otro desafío en materia de instituciones, pues digamos que también es algo que sabemos que necesitamos mejorar, tener instituciones mucho más transparentes y al servicio del sector empresarial y de la población. Y tenemos fortalezas en materia de educación básica y educación superior en un tema ya, digamos, de innovación. De innovación sigue siendo un desafío a pesar de que hay otro índice que dice que nos va bien en materia de innovación, pero acá podemos ver que todavía estamos con varios desafíos en este tema. Este índice tiene más de 100 variables. Obviamente no vamos a entrar a ver todas, pero pues en materia de instituciones sí voy a hablar como sobre las generalidades, en lo que nos va bien, lo que nos va a regular. En instituciones ocupamos la posición 7, que es una posición de hecho más baja que la que ocupamos en el índice. Y lo que podemos ver acá es que nunca nos ha ido bien en el tema de instituciones. De hecho, la posición 7 es la segunda mejor posición que hemos tenido y que los puntajes sí, por lo general, nos estamos rajando. De hecho, que el tema de instituciones que mide variables asociadas al tema de seguridad, de desempeño administrativo, pues no nos va muy bien. Y acá es importante, por ejemplo, mostrar unas variables en las que nos va mal. Y es el tema, por ejemplo, de capacidad local de recaudo. Sacamos 1.52 sobre 10. El tema de seguridad no nos va mal. Y en un tema del índice gobierno digital para el Estado, también tenemos unas posiciones malas. Digamos que hay unas posiciones que pueden ser malas y unos puntajes buenos. Eso varía. Miremos esta, por ejemplo, eficiencia en el método de resolución de conflictos. Sacamos 6, pero ese 6 nos ubica en la posición 23 del índice. Entonces, acá hay unos temas asociados con justicia, con resolución de métodos, con un tema de gestión de regalías que también no nos va bien, que es importante tenerlo en cuenta. Y esto es información abierta que obviamente desde las gobernaciones, administraciones municipales, saben y nosotros nos informamos para que sigamos mejorando. Como les digo, este puntaje de 1 a 10 es un tema normalizado. Se hacen los cálculos de normalización, pero cada variable tiene un dato duro. Miremos específicamente este tema de transparencia en el uso de regalías, en el que nos sacamos 5.32 y estamos de 18. Esto lo que mide efectivamente es el componente de transparencia del índice de gestión de proyectos de regalía con la nueva metodología. Y acá podemos ver ya cómo nos comparamos con otros departamentos y estamos en la posición que ya decía anteriormente, porque nos va de esta manera. Entonces, esto es simplemente como para explicarles uno de los pilares. En este tema de institución no nos va bien. Acá, que es un tema de interés total de la sociedad santandereana de ingenieros, me voy a detener un poco más. Y la verdad que es triste ver que Santander ocupe la posición 13A en materia de infraestructura. Es decir, no puede ser que el cuarto departamento más competitivo, el cuarto departamento que más le aporte a la economía del país sea el treceavo en materia de infraestructura. Y eso pues tiene una razón que ya vamos a ver. Ya vamos a ver aquí, por ejemplo, y nunca nos ha ido bien. Bueno, en algunos años nos fue bien, estábamos de tercero, pero esto parece como pescadero que nos va bajando de posiciones. Pero básicamente, ¿por qué no nos va bien? Digamos, acá hay que mirar varias variables en temas de energía eléctrica y efectividad y cobertura de gas natural nos va bien. En tema de transporte terrestre a mercado interno no nos va mal. Pero cuando ya empezamos a mirar el costo de transporte terrestre a aduanas, podemos ver que a pesar de sacar un puntaje de 7.48, estamos de 21 entre 33. Y esto pues obviamente está asociado con las posibilidades que tienen las empresas para exportar. Y se dice que mover un contenedor desde Santander, ya sea al puerto de Barranquilla o al puerto de Buenaventura, tiene el mismo costo que moverlo desde esos puertos hacia un mercado como el de China, por ejemplo. Eso desincentiva que las empresas puedan exportar y hace que tal vez nunca sofistiquen sus bienes y servicios para alcanzar esos mercados internacionales por una limitante asociada al tema de vías. Vemos que este tema de vías es bien importante y de hecho, Pro Santander en un diagnóstico de crecimiento reciente establece que las dos limitantes más grandes es el tema de infraestructura y el tema de coordinación y articulación entre distintos sectores. Miremos otra variable que está asociada por ejemplo con el tema de porcentaje, no, miremos en cuál otra nos va más. Este porcentaje de vías primarias en buen estado. Es decir, estamos de 19 entre 33. Acá podemos ver, y estos son datos duros como les digo, por ejemplo, acá podemos ver el kilómetro de vías pavimentadas en muy buen estado y buen estado como porcentaje del total de vías primarias pavimentadas. Y en Santander estamos en la posición 19, pero miren Atlántico tiene casi que el 99% de las vías primarias en muy buen estado. ¿Cómo sería un departamento de Santander si tuviéramos unas vías medianamente similares a las que tiene un departamento como Sucre, Caldas, Amazonas? Pero estamos en un 68% al nivel de Pichada, Casanare y Archipiélago de San Andrés. Sí, de manera que ahí en este tema de vías primarias que justamente antes de venir a esta reunión, como algunos de ustedes lo saben, estaba justamente en una reunión de la discusión que se está dando alrededor de los peajes en la ruta del cacao y cómo desde Santander nos hemos vuelto casi que, casi que, no sé cómo decirlo, pero tal vez hemos alzado la voz en contra de proyectos viales que son necesarios para ser mucho más competitivos y al final pues el gobierno nacional ya está viéndonos con otros ojos a este departamento y probablemente mucha de la inversión que creemos que necesitamos no va a llegar si no logramos llegar a acuerdos en materia de infraestructura. Aquí pues digamos que hay otras vías, pero para que veamos, esta es la forma como se mide este tema. Voy a pasar rápidamente porque sé que el tiempo es limitado, pero por ejemplo, nos va bien en el tema de adopción de TIC. Aquí hemos tenido, esta variable no se mide desde hace mucho tiempo, sino que se incorporó en el 2018. Nos ha ido bien en distintas posiciones y en distintos años. Y aquí pues en términos generales nos va bien por un tema, por ejemplo, de graduados en programas TIC. Podemos ver que somos el primero a nivel nacional. El tema de hogares, de banda ancha, digamos que esto de tecnología, a pesar de que en la pandemia se demostró que obviamente estamos lejos de estar en niveles óptimos, sí todavía digamos que hay cosas por resaltar en el departamento. En el tema de sostenibilidad ambiental también estamos de terceros. Aquí hay variables que se miden y nos ha ido bien siempre en el tema de sostenibilidad ambiental, es decir, el departamento se destaca por estos temas de sostenibilidad ambiental. Digamos que aquí hay un tema en el que no, bueno, digamos, tenemos desafíos. Obviamente sabemos que la disposición adecuada de residuos sólidos, estos datos que se tienen tal vez vienen antes de los cierres del carrasco. Probablemente en esta variable no vaya a ir muy bien en esta nueva versión. Sin embargo, en temas de empresas certificadas, pues por ISO nos va bien. Por ejemplo, miren esta cifra de la tasa de deforestación que creo que nos debe generar unas alertas importantes porque no nos va bien en temas, digamos, las altas, las tasas de deforestación en Santander son de las más altas que hay a nivel nacional. Y hay otros temas como índice municipal de gestión de riesgo que tampoco nos va bien. Hay algunos desafíos, digamos que en términos generales nos va bien, pero hay varias variables en las que no nos va muy bien en este tema ambiental que como ya sabemos y como nos lo dicta la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible va a ser fundamental para generar calidad de vida. El que no tenga estos temas desarrollados pues va a ser cada vez más difícil. En materia de salud que uno pensaría que Santander le va bien por lo que tenemos, pues no nos va tan bien. Digamos, estamos en una posición media de 11. Venimos cayendo en materia de salud históricamente. Y acá, pues digamos que nos va bien en temas de mortalidad infantil, pero miremos la variable que está de última en inversión en salud pública. Podemos ver que nos va muy mal. Digamos, estamos de 28 entre 33 casi en los últimos lugares en temas de comunidad de la salud. Cobertura de vacunación triple viral también nos va muy mal. Digamos que acá este tema, la verdad que hay que involucrar a las instituciones que están a cargo de estos temas para que mejoremos en cifras en Santander y que obviamente la pandemia pues nos desnudó ante una situación tan compleja. En educación básica y media nos va muy bien. Siempre hemos estado en las mejores posiciones, como les decía. Estamos en la tercera posición en este tema. Históricamente nos ha ido muy bien. Voy a pasar y hay varias variables, como les decía, que las pruebas a ver fueron los colegios oficiales Santander y Bucaramanga. En particular, siempre obtiene los mejores resultados. En las pruebas a ver 11 también estamos de segundo. Digamos que acá hay varias. Este es el semáforo más verde que se ve, como lo pueden ver. Sin embargo, pues hay desafíos que ya sabemos, por ejemplo, el tema de manejo en una segunda lengua, que también se mide en la superior, pero hay varias cosas que se pueden seguir mejorando. Obviamente, no todo va a ser perfecto, pero tenemos mucho por hacer. En educación superior, pues también tenemos una tercera posición. Históricamente, también nos ha ido muy bien, gracias a todo lo que tenemos. Y aquí, pues, como les decía, hay algunos desafíos. El tema de segunda lengua, si bien la quinta posición uno diría, no, estamos bien, creo que lo importante es entender que hemos perdido muchas oportunidades de inversión extranjera en el territorio por justamente el tema del inglés. llegan empresas y entienden que esto tiene una oferta favorable para temas de educación, de formación de talento humano, pero por temas de inglés, las empresas se han ido a invertir a ciudades como Barranquilla o Cali. Entonces, aquí, pues obviamente, en términos de cobertura y calidad, nos va de alguna manera bien, pues aquí marcamos rojo en algunas cifras, pero pues tenemos potencial para seguir siendo fuertes en este tema de educación superior. En entorno para los negocios, esto nos va grave y esto es un índice que se medía antes que era el doing business. Yo no sé si algunos de ustedes lo conocían, pero esto era una metodología internacional y Santander está o Caramanga de 19 en tema de entorno para hacer negocios y eso, eso también nos limita las posibilidades de que lleguen empresas acá al territorio, nos limita vender bien la región hacia el exterior, pero probablemente esta variable vaya a cambiar el año entrante porque en la próxima versión, porque este, el doing business, de hecho, por unos temas asociados a corrupción, entiendo, este índice se cayó. Entonces, vamos a ver cómo nos acaba de ir en esto. Medía facilidad para abrir una empresa que no estamos, estamos relativamente bien, pero si vemos para, por ejemplo, este tema que también tiene que ver mucho con los constructores, facilidad para obtener premisas de construcción, estábamos de 31 entre 33. En el mercado laboral, pues, siempre hay una cara positiva, digamos, acá nos va bien, aunque perdimos tres posiciones con respecto a 2019. En el mercado laboral hay una cara de la moneda positiva, que es las bajas tasas de desempleo que por lo general tenemos en Bucaramanga, su área metropolitana y en Santander, pero tiene la otra cara de la moneda que es la informalidad. Digamos, acá ya sabemos que estamos alcanzando niveles de casi el 60% en materia de informalidad y que eso es un desafío que se debe resolver y acá se miden otras variables, como les decía, la tasa de desempleo, pero el tema de informalidad laboral, como podemos ver, estamos entrando con una posición muy, muy negativa. El sistema financiero, estamos de octavos, muy lejos de lo que puede ser una ciudad como Bogotá que obtiene un puntaje perfecto o de Antioquia y esto lo que nos demuestra es que todavía hay mucho espacio para seguir desarrollando temas como, temas financieros y coberturas de seguros y demás que se miden, acá son muy pocas variables las que se miden en este filar. En tamaño del mercado, ocupamos una posición 9, pero nos va bien en el mercado interno, pero nos va mal en el mercado externo. Aquí podemos ver que en el tamaño del mercado externo estamos de onceavos a tener una buena posición y en el mercado interno estamos de quintos y pues el grado de apertura comercial podemos ver que estamos de 20 entre 33 y este grado de apertura comercial pues mide la participación del comercio exterior como porcentaje del PIB y acá quiero que miremos cómo hay una brecha entre Santander y por ejemplo un país que está al lado nuestro como Antioquia que ya está el 25% de su producto interno bruto está asociado al comercio exterior de doble vía mientras pues digamos estos departamentos probablemente muy asociados a temas de recursos naturales como el carbón y el petróleo pero bueno digamos esto es un tema importante para tener en cuenta y dice mucho de la economía santandereana. En materia de sofisticación y diversificación nuevamente ocupamos el puesto 13 no nos va bien en esta posición nunca nos ha ido bien casi y esta solo mide dos variables que son las que vemos acá diversificación de mercados destino a exportación y la diversificación de la canasta exportadora este tema de internacionalización nuevamente está asociado nuevamente con lo que hemos hablado de infraestructura y demás y en el tema de innovación pues ocupamos una posición 7 con un porcentaje tampoco muy favorable nos ha ido relativamente bien en algunos temas en este índice nos fue específicamente mal y en el índice de innovación para Colombia también venimos perdiendo puestos y esto no lo podemos permitir porque si tenemos las capacidades que ya hemos mencionado no podemos dejar de seguir siendo un departamento innovador y esto pues nos dice digamos nos genera varias alertas aquí nos va digamos bien en temas de investigadores acá este tema nos va bien pero tenemos que seguir trabajando en la articulación universidad empresa para poder lograr que todo el conocimiento que existe en las universidades esté a disposición del sector productivo para que se pueda generar empresas mucho más competitivas e innovadoras creo que me tocó correr más de lo normal porque pues entiendo que el tiempo es limitado pero lo que quería hablar con ustedes es que la competitividad no es algo que uno crea que o no está basada y fundamentada en la percepción el índice global de competitividad tiene como un porcentaje sobre datos duros y otro sobre percepción de los empresarios pero aquí en Colombia el 100% de las variables está asociada a datos duros y este tema de la competitividad no es algo relativo es algo que está demostrado y que está fundamentado en datos duros como podemos ver tenemos muchas cosas positivas pero también tenemos muchos desafíos y la única forma de resolverlos es si logramos trabajar de manera articulada entre el sector público privado académico digamos que no hay ninguna otra forma o receta para poder avanzar en materia de competitividad y aquí les dejo las redes de la comisión para que nos sigan para que estén enterados en lo que podemos hacer y que podamos obviamente seguir trabajando muy de la mano con la sociedad para hacer de Santander tal vez no el cuarto sino el tercero pero la posición en el fondo no importa lo que importa es que los santandereanos tengamos una mejor calidad de vida ingeniero Yepes Pablo muchas gracias por el espacio espero haber sido claro y no haber corrido tanto pero bueno era mucha información en muy poco tiempo ingeniero Juan a usted muchas gracias perdón ingeniero Carlos sí sí Juan David muchísimas gracias de verdad que que una una muy muy agradable exposición y me queda una reflexión por hacer y es que definitivamente toca volver a hablar de esto estar pendientes del tema realmente a veces abandonamos estos estos indicadores y y y no sabemos realmente lo que está pasando tenga la seguridad de que cuando cuando tengamos los indicadores nuevos volveremos a tener esta reunión y y realmente ver qué le ha pasado a Santander y hacerle un seguimiento porque la verdad es que es que las cifras que uno ve frente a muchas otras cosas claro son oportunidades por supuesto pero 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 estamos muy lejos a veces en muchas cosas en estos temas además uno ve que a veces los los planes de ordenamiento territorial de los de los perdón los planes de desarrollo de los departamentos y los municipios no 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 están conectados con estas necesidades que nosotros tenemos uno ve esos planes de desarrollo y como si fueran por otro camino y y y las necesidades de nosotros son son dijéramos otras en el contexto de armar el plan del plan de desarrollo entonces no muchas gracias Juan Hernando y y estamos seguros de que nos volveremos a a conversar te volveremos a invitar y y y estaremos atentos al nuevo indicador que tenga Santander para ver cómo cómo a través de estos dos años de pandemia realmente han sido de pronto bastante complicados entonces a ver cómo cómo nos cómo nos va frente al país y y a los desafíos que tenemos de aquí en adelante por supuesto entonces muchísimas gracias y y Paula dejo en en tus manos las las otras personas que quieran participar claro que sí esperando también que esta nueva presentación traiga mejoras positivas para nuestra región bueno a continuación pues a todos nuestros invitados eh les pido o les pedimos que en este levante la mano o en el chat nos dejen la pregunta del expositor en este momento ya está en orden la ingeniera Claudia Ponte la vicepresidente y una pregunta en el chat escrita por el ingeniero Eduardo Melo Macor por lo cual entonces ingeniera Claudia tiene usted la palabra muchas gracias Paulita pues agradecer la organización de los expresidentes frente a esta conferencia gracias ingeniero Juan David simplemente mencionar que por allá en el año 2006 estaba invitada a una conferencia de la innovación en la educación para la competitividad por Unirred la 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 organización de todas las universidades del del país y de las cosas claras que que se tienen para este tipo de avances es precisamente que la innovación es clave para la competitividad y como lo decía el ingeniero Yepes en la medida en que desde la planeación territorial pero también de las planeaciones institucionales y me refiero a los proyectos educativos institucionales tanto desde la básica primaria hasta todos los programas de universidad el componente innovación no sea priorizado pues en Santander y en el país seguiremos con un atraso significativo frente a los otros países más allá de la OCDE a los países de América Latina como México y Chile entonces pienso que como gremios podemos hacer en ese punto un ejercicio de más participación de la red educativa pero no solamente a nivel universitario como lo entiendo sino a todo nivel para que la planeación institucional también incluya la innovación para la competitividad muchísimas gracias Juan David ha sido muy valioso lo que nos has informado y como le di por allí del ingeniero Luis David los indicadores son claves entonces estamos muy atentos a las nuevas cifras un abrazo y muchas gracias y a todos los participantes y asistentes gracias muchas gracias por los comentarios señor quiere dar algún comentario quería tal vez cerrar un poco lo que decía el ingeniero Yepes y la ingeniera Aponte sobre los temas si efectivamente a ver nosotros desde la comisión ingeniero no se imagina el esfuerzo que hacemos para que los temas que están acá de alguna manera se contemplen en los planes de desarrollo y como le decía hay un plan regional de competitividad que es una hoja de ruta 2030 y aún así los mandatarios creen que el territorio no tiene una visión porque sufrimos del síndrome de Adán entonces que todo lo que pasó antes no existe sino lo que viene bueno entonces hay un gran desafío y sí nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para que estos temas queden en los planes de desarrollo desafortunadamente no todos los temas son o son tan populares como deberían ser pero sí sin duda tenemos que seguir trabajando fuertemente entre los gremios ingeniero va a ser fundamental que hagamos que sigamos nosotros exigiendo pues que por ejemplo el tema de las vías de la logística y de la innovación como lo decía la ingeniera queden dentro de los temas de los planes departamentales sin duda es fundamental gracias ingeniero Juan Hernando invito al ingeniero Eduardo Melo Macórmica a que nos exprese su pregunta o que tome la palabra si quieres yo te la respondo pero es porque la respuesta bueno la pregunta que nos hace si quieres ingeniero Eduardo ingeniero Eduardo si ingeniero Juan muchas gracias por la exposición excelente pero para darle cabida a los demás compañeros la pregunta va enfocada a que tal vez la realidad gruesa como tú lo llamas la podamos ver un poquito más realista en la medida en que hagamos el filtro de no tener la refinería dentro del valor del producto interno bruto de tal manera que toda la cantidad de servicios y demás sectores pues se vean más dimensionados de la realidad de nuestro departamento ¿cuál sería en verdad ese porcentaje de participación sin contar con la refinería? pues digamos que la respuesta primero el dato no lo tengo y segundo lo que quisiera decir es que es imposible concebir a Santander a lo que es Santander hoy sin la industria petrolera porque al final el gran desarrollo que se ha dado en materia de encadenamientos productivos alrededor de servicios de ingeniería de inclusive el hecho de que exista la UIS en Santander también tiene mucho que ver con este tema entonces yo lo que siento es que pues sí hay una discusión sobre cómo sería Santander sin el petróleo pero la realidad es que Santander sin el petróleo no sería no sería Santander entonces esa respuesta es difícil de responder porque todo lo que existe actualmente es gracias a la historia que hemos vivido y a la historia y a los recursos que nos ha generado la industria de alguna manera obviamente no solo esta industria pero en gran medida la industria petrolera entonces el tema de exportaciones si nosotros tratamos y es mucho más fácil porque pues es un tema más específico si lo logramos extraer pero en el tema del PIB nunca lo hemos hecho ¿sabes? porque entendemos obviamente que ha sido parte de la historia y de los encadenamientos productivos entonces lo que sí tenemos que empezar a prever para un futuro no muy lejano es cómo vamos a empezar a aprovechar esas virtudes que de alguna manera nos ha dejado pues el ICP tener el centro de innovación e investigación más importante del país en Bucaramanga tener la UIS todo esto que se ha generado gracias a la industria petrolera cómo podemos empalancar estos estos recursos para poder de alguna forma a través de la ciencia tecnología e innovación empezar a hacer esa transición energética creo que la discusión hoy en día deberíamos empezar a dar cómo vamos a resolver esos desafíos en materia de ciencia tecnología e innovación con lo que tenemos actualmente gracias ingeniero gracias gracias seguidamente el ingeniero Luis David Arevalo tiene una pregunta ingeniero Luis David la desea exponer sí claro buenas tardes bueno ingeniero Juan es que yo tengo una una duda por qué el indicador de salud de Santander aparece tan bueno cuando las evidencias son muestran lo contrario es por las instituciones prestadoras de salud o cómo se mide eso yo lo digo porque cómo es que sacan esos indicadores pregunta ignorante no 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 digamos que de hecho Santander no le iba también en salud le va más bien digamos a Colombia en el contexto global y esa es la discusión que se está dando digamos porque hace unos años no el un porcentaje muy bajo de la población estaba cubierta hoy en día es el 100 digamos que eso ha venido cambiando bastante sin duda hay muchos temas por resolver en materia de prestación del servicio al usuario y demás pero sí es una pregunta compleja Santander le va mal o Santander no le va bien en materia de salud mucho por la inversión en salud pública o por temas asociados a salud pública es decir uno pensaría claro Bucaramanga al menos en el área metropolitana hay dos zonas francas de salud que son que compiten en mercados globales y eso uno debería de hecho nos sentimos orgullosos todos de tener a la Foscala Internacional y el Hospital Internacional de Colombia pero no solo es eso lo que debería mostrar lo positivo que hay en salud sino desde la salud pública creo que no nos va muy bien y Santander tiene mucho por mejorar por mejorar ahí pero una cosa sí es lo que percibe el usuario y otra cosa es cómo se comparan los sistemas eso podría decir es decir en un mundo de ciegos el tuerto es el rey siempre lo decimos en un mundo en donde la salud no va bien probablemente el que el medio tiene un sistema medianamente montado pues se ve reflejado bien comparativamente con el resto pero sí tocaría entrar ya a meterse un poco más en las variables de salud para poder dar una respuesta mucho más concreta al respecto si quieres podemos mirar según el índice porque mide como ocho o nueve variables creo que mide el índice lo podríamos revisar muy bien muchas gracias seguida entonces para dar un poco de orden siguen en orden de preguntas que han manifestado tener inquietudes el ingeniero Gustavo Pedraza seguidamente el ingeniero Mario Torres para Humberto Torres y el ingeniero Gonzalo Hayes por favor ingeniero Gustavo adelante bueno muchas gracias bueno primero que todo Juan Hernando muy amable por la por la disposición de de poder compartir con nosotros estos momentos del café no la situación para nosotros la verdad es es bastante preocupante sin duda sin duda y voy a particularizar en un tema que por naturales razones está asociada con 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 la disciplina que nosotros profesamos y es en la parte de infraestructura en la parte de infraestructura hay dos temas ahí o dos componentes importantes es uno que es la la inversión en infraestructura física fundamentalmente en vías una situación lamentable es decir todos conocemos realmente el estado de de deterioro y de postración en que tenemos nuestras vías de todo nivel de todo nivel tanto primarias como secundarias como terciarias las primarias es terrible este yo estoy aquí en Bogotá pero la semana pasada fui a un compromiso en Bucaramanga y me fui por tierra y no lamentable o sea es una situación terrible lo que es lo que es el tramo socorro Bucaramanga si usted lo toma en las horas diurnas digamos así incluso como hasta las 10 de la noche usted gasta perfectamente cuatro horas tres horas en un tramo que tiene 100 kilómetros entonces bueno esa parte corresponde a la infraestructura física pero el otro componente es la infraestructura social la infraestructura como usted lo menciona Juan Hernando y varios de que me de que me antecedieron en la inversión en salud pública la inversión en en educación en infraestructura en educación en educación tal vez tal vez pienso que que pero me puedo equivocar que a nivel de infraestructura en educación pues se destaca lo que ha hecho la universidad en estos últimos periodos de de vigencia e igualmente también digo la la universidad industrial de santander e igualmente también la inversión en agua potable es decir de los 87 municipios que tenemos no todos todos los municipios tienen una cobertura importante en materia de agua potable y de suministro de agua y de y de y de saneamiento básico lo mismo en infraestructura de recreación en los municipios la infraestructura de recreación es mínima tal vez es Alba, Bucaramanga y Barranca Bermeja y eso y eso yo sacaría de ahí esa parte de de infraestructura la parte eléctrica porque pues desde luego eso tiene un componente de de inversión mixta tanto pues por por el caso particular del electrificador de Santander entonces si uno desagrega digamos ese componente de infraestructura que usted nos mostró la situación para nosotros es supremamente lamentable así la tenemos que calificar y pienso que es un trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta en todos los estamentos que desde luego hacen parte del comité de competitividad regional de competitividad pero con una participación muy estrecha pues desde luego de parte de la sociedad santandereana de ingenieros reitero los agradecimientos Juan Hernando por su presentación y como lo dijo Carlos pues yo creo que estamos comprometidos para la actualización de de sindicato gracias muy amable gracias Gustavo claro que sí así como tomamos la invitación a las reuniones de la comisión también estaremos atentos a esas invitaciones seguimos al ingeniero Mario Torres que tiene también una intervención ingeniero Omar adelante perfecto bueno muchas gracias un cordial saludo a Juan Hernando en realidad los indicadores que nos acaba de mostrar pues son bastante disientes en algunas oportunidades nosotros mismos pensábamos que es difícil sacar este tipo de indicadores pero como usted lo expresa son indicadores pues casi que se sacan matemáticamente y pues pensaba que era en algunas en algunos aspectos un poco cualitativo pero yo quería referirme a un tema y ya trataron algo de la industria petroquímica la industria petroquímica pues ha estado muy ligada con Santander y definitivamente no podemos desligarnos de ese tema para todos estos indicadores que tienen todos esos antecedentes yo quería preguntarle a Juan Hernando cuál pudiese ser nuestros nuestro mejoramiento de indicadores si se admitiera el fracking que es tiene sus sus bemoles desde el punto de vista claro ambiental y y bastantes opositores en ese sentido pero en el caso de Santander que 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 desde el punto de vista de de la de la autorización incluso que dio el ANLA que la dio prácticamente acá para Santander pudiese ser una gran oportunidad para Santander lógico se contrapone a eso toda la parte ambiental pero cómo pudiesen mirarse el mejoramiento de indicadores bajo esa perspectiva Juan Hernando perfecto ya te si quieres pasamos gracias Mario al final entonces de la intervención que si de seguida del ingeniero Gonzalo Jaime se darán respuestas a todo ingeniero Gonzalo adelante ingeniero Gonzalo si si me escuchan si señor muy bien muy buenas tardes para todos Juan Hernando un abrazo gusto de volverte a ver no Juan Hernando ha sido un quejote coordinando ese comité regional de competitividad porque aglutinar porque aglutinar ahí la academia la empresa y sobre todo el estado es muy complicado para para el ingeniero Arevalo Luis David pues la razón que a pesar de que tenemos unas grandes clínicas y unas unos grandes establecimientos de salud en Santa en Bucaramanga realmente toda la política de salud pues depende necesariamente de 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 la gobernación y de las alcaldías porque en ellos está todo el desarrollo si ahora cuando tuvimos la pandemia y en el curso de tantas charlas en las que estuvimos todos inmersos como Juan Hernando y demás pues realmente lo que se ha invertido a nivel de nuevas camas en tecnología en UCI y demás el tema de la pandemia desnudó totalmente lo desprotegido que estaba ese sector en Santander y eso obedece necesariamente a políticas públicas desafortunadamente no está en el resorte de la parte privada de ese tema y ahí esa empujada en ese y muchos otros temas el tema de vías ya hemos visto todo lo que pasó con la concesión ZMV y demás que es vergonzoso todo lo que ha pasado producto precisamente de esos temas que después no vale la pena recalcarlos hay una cosa importante Juan Hernando que en la en la junta de la cámara pasada yo estuve un poquito tarde porque estuve llegaba de viaje pero hubo una intervención de un funcionario de Copetrol era un vicepresidente de algo no recuerdo quién era no sé si tú estuviste ahí no pero se avecina una fuerte inversión en en capacitación en todo lo que tiene que ver con tecnologías de 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 energías limpias porque Copetrol ahora ya no es empresa colombiana de petróleo y no se va creo que su eslogan va más enfocado a temas energéticos como tal y en eso el Instituto Colombiano del Petróleo que gracias a Dios lo tenemos aquí es muy importante y pues es entre otras una de las ratificaciones con ellos en Ecopetrol y el compromiso de que aquí va a permanecer pero ojalá sea así pues obviamente muchas veces se abran y se hablan y se prometen cosas pero no siempre se cumplen pero hay que propender porque eso se mantenga y ahí hay una gran oportunidad para desarrollar nuevos conocimientos y en eso la Academia me parece que en el tema del comité vale la pena mirar ese porque ahí hay recursos hay recursos disponibles que pues en últimas casi siempre ese es el problema y Ecopetrol desafortunadamente no tengo las cifras para mencionártelas pero o para mencionárselas pero es una gran suma y en un proyecto que no es a 5 o 10 años es un proyecto a 20 años por lo menos que ellos tienen para invertir en ese tema entonces esa era como mi intervención como para sembrar esa y dejar en tus manos Juan Hernando de pronto esa parte que me parece que puede ser una gran oportunidad para la región muchísimas gracias gracias Gonzalo Pablo si me permites entonces paso a responder y bueno lo que planteaba Gustavo claro el tema digamos de infraestructuras y sin duda es un tema que lo insistimos mucho y por eso por eso llegamos a decirle al presidente cuando inclusive estaban todavía hace cuatro años estábamos en la misma situación que estamos digamos en la misma situación o coyuntura política los candidatos estaban viniendo a las regiones para promover sus programas de gobierno y nosotros lo que pensábamos en su momento es oiga nosotros siempre nos quejamos mucho y pedimos y solo lo que llegamos es a pedir porque no hacemos una propuesta más digamos propositiva y de ahí surgió el tema de Santander corazón de Colombia porque es que no es que sea capricho de los santandereanos es decir no es lo que decía efectivamente Gustavo que el mismo carro el carro es el que siente más o sea uno se da cuenta sin conocer los límites políticos uno se da cuenta cuando sale de Santander porque el mismo carro respira como que ya deja los amortiguadores dejan de sonar tanto y el carro uno se da cuenta cuando sale de Santander solamente por el carro sin conocer el tema entonces nosotros decíamos no es un capricho de los santandereanos es que el corazón de Colombia necesita que lo cuiden necesita que le hagan el tratamiento adecuado para que bombee lo que decíamos logística y desarrollo de la infraestructura del país y a raíz de eso hemos venido insistiendo en este tema de corazón de Colombia de corazón de Colombia y lo que queremos es precisamente posicionar un nodo logístico multimodal en Barranca Bermeja todo el tema de la vía Yuma la conexión la conexión de la ruta del cacao a través de los dos polos de desarrollo más importante del área metropolitana de Barranca Bermeja y cómo vamos a desarrollar la navegabilidad por el río Magdalena cómo vamos a lograr que haya una estación del tren en Barranca Bermeja y no pase el tren y todos se despidan del tren y no paren Barranca Bermeja es decir hay una serie de oportunidades que si nosotros de manera coordinada y articulada como muy bien lo decía Gustavo nos unimos no vamos a lograr que eso pase porque miren en Antioquia se están haciendo fuerzas inmensas para que todo eso que estamos pensando nosotros se desarrolle al otro lado del río porque recordemos que somos vecinos entonces tenemos que unir nosotros y hacer hacernos sentir de alguna manera obviamente en el barco siempre del respeto del diálogo y de lograr que esas ideas se puedan materializar y ahí hay un espacio que creo que es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta y es la Alianza por Santander digamos esta Alianza por Santander es un espacio que anteriormente se llamaba el bloque parlamentario esto lo estamos coordinando con la Cámara de Comercio con Pro Santander la ANDI y ahí vamos a dar discusiones que van a ser fundamentales sobre los proyectos estratégicos ahí participa Luis Eugenio pero obviamente en la medida y participa Félix y participa Rodrigo y por eso estábamos ahorita en esta reunión de los peajes que es que lo que quieren hago un paréntesis las comunidades quieren que no haya peaje y es imposible que no haya peajes porque es una vía concesionada entonces ahí pero no podemos frenar los proyectos entonces creo que este tema de infraestructura sí efectivamente y el tema de agua pues estamos de 20 entre 33 lo que decía Gustavo no solo es un tema de infraestructura viva sino infraestructura de agua y empecemos por el pueblo más bonito de Colombia que es Barichara que no tiene un acueducto todavía como lo debería tener para ser el centro de foco de turismo que como se está veniendo a desarrollar entonces pues sigamos adelante aprovechemos los espacios que tenemos participemos de manera muy activa y propositiva y yo creo que podemos ir logrando mejorar en el tema poco a poco porque además esto no lo vamos a ver de la noche a la mañana sino lo vamos a ver en 5, 10, 15 años pero si no logramos seguir peleando pues no peleando sino demandando lo que necesita el corazón de Colombia no vamos a poder lograr avanzar en ese sentido a mí la pregunta que me plantea Mario sobre cómo podría mejorar los indicadores con fracking o no pues esa es una discusión que debemos dar digamos solo desde mi perspectiva sería difícil decirte cómo podría mejorar un tema este tema lo que sí creo yo es que es algo lo que les venía diciendo y está un poco muy está asociada la respuesta con la pregunta o el comentario que hacía Gonzalo es cómo vamos a aprovechar lo que tenemos actualmente para apalancar esa transición es decir cómo podemos usar el recurso que tenemos actualmente en los suelos de alguna manera para poder ser protagonistas en la transición energética y eso no lo vamos a hacer porque sí eso no se va a dar por arte de magia sino que tiene que haber una transición en donde haya adopción de nuevas tecnologías desarrollos de ciencia tecnología e innovación una universidad volcada a resolver los retos del sector empresarial unos empresarios pensando en cómo ser cada vez mejores y esa transición pues como les digo va a necesitar de alguna forma un apalancamiento y lo que yo veo de alguna manera es que podamos usar estos temas obviamente siendo muy cuidadosos con todos los impactos ambientales porque no hay duda en que esto pueda tener y como todos los sectores tienen impactos ambientales a veces en medio de la discusión se satanizan algunos sectores sobre otros pero un turismo mal hecho tiene un impacto tan devastador como cualquier otro sector simplemente como para poner un ejemplo sin hablar de particularidades de otros sectores que también tienen impactos ambientales lo que voy es que ningún ningún sector está libre de ese pecado si se maneja mal ahora lo que necesitamos nosotros garantizar es que las instituciones en este caso en particular de fracking pues sean serias responsables porque porque en ese sentido si digamos que el el efecto sería negativo y poder aprovechar junto con el ICP y Ecopetrol estos recursos para que en Santander queden estas capacidades que nos permitan hacer esa transición energética creo que eso es lo importante de hecho nosotros también nos reunimos Gonzalo el otro día con el doctor Ernesto Gutiérrez que estuvo presente en la junta y hablamos de cómo podemos empezar a identificar esas necesidades para lo que requiere actualmente la industria digamos la industria y lo que va a requerir en el futuro esa transición energética qué capacidades tenemos en el territorio santandreano para cubrir esas necesidades que se van a requerir y cuál es la brecha porque puede que haya cosas que tengamos puede que haya cosas que todavía necesitamos desarrollar y hacer algunos planes de acción específicos para ir cerrando esa brecha y estar preparados para dar un salto a la transición energética y la voluntad que ha mostrado Ecopetrol a través de su instituto colombiano de petróleo que probablemente vaya a cambiar de enfoque como tú lo decías Gonzalo pues es muy buena y tenemos que aceptarla porque sí tenemos también por un lado tenemos que aceptar que nos hacen falta cosas no creer que somos perfectos ni mucho menos sino que necesitamos hacer cosas y lo que tenemos que hacer es aprovechar esos recursos que surjan de una posible fracking en algún momento y que eso nos permita dar la transición para que de manera más rápida podamos empezar a no depender específicamente de eso sino de lo que tengamos en nuestro cerebro y nuestras capacidades para innovar creo que eso es como podría ser esa visión y ese camino hacia esa transición energética de manera que ahí respondo un poco de alguna manera las preguntas espero haber sido claro y aportar obviamente la discusión porque esto no está resuelto esto es un tema como que que tenemos que poner sobre la mesa no lo va a definir ni lo va a definir el ingeniero Yepe ni el ingeniero Mario ni el ingeniero Juan sino lo vamos a definir como sociedad como territorio tenemos que hablar la academia los gobernantes los gremios los empresarios la sociedad civil hay que involucrarla en el desarrollo de esta discusión para llegar a un acuerdo y decir que queremos que queremos como territorio y eso va a ser importante y la comisión puede ser una plataforma para poner en medio estas discusiones que son desafiantes para el territorio porque sin duda hay unos 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 intercambios sobre qué hacer con una cosa u otra qué impacto desarrollo o cómo cómo pensar en hacer las cosas bien y poder avanzar bueno ingeniero Juan muchísimas gracias de verdad muchas gracias Juan a ustedes y muchas gracias un honor poder generar estas conversaciones con ustedes como les digo ojalá podamos seguir trabajando cada vez más aunque lo venimos haciendo eso sí nos vemos en casi todas las reuniones pero pero nos toca seguir impulsando todos estos temas que son claves y seguir desde el sector privado manifestando la necesidad de resolver estos desafíos muchas gracias a todos a usted a todos los nuestros invitados a quienes participaron e hicieron más enriquecedora esta esta jornada esperamos entonces como lo dijo el ingeniero Carlos pronto vernos y con mejores indicadores gracias a todos gracias bueno chao para todos que estén bien chao Gustavito que sigan con mucho frío por allá bueno hasta pronto abrazos chao Gonzalo chao Carlitos nos vemos que estén bien chao que estén muy bien gracias a todos chao